Hablando de extranjeros como él, ¿hay demasiados extranjeros en México? Muchos, todos. ¿Cuántos pondrías tú máximo por plantel en la cancha? Mucho, cuatro. ¿Cuatro en la cancha? Sí. ¿Y seis contratados? Cinco. Es que sabes que nuestro fútbol, ¿hacia dónde quieres encaminarte al fútbol? Yo sé que los extranjeros son importantes, te hacen crecer, generan espectáculo y se conjugan muy bien con lo nacional. Pero, ¿hacia dónde quieres tu selección? Nosotros no estamos muy lejanos a tener, ya tuvimos nacionalizados, pero tener una selección de casi todos nacionalizados. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo definiría, ¿qué quiero del fútbol mexicano? Queremos que sea de extranjeros, entonces el embudo se cierra más para el nacional. Y el nacional también tiene que ser mucho más responsable y mucho más respetuoso de su carrera. Es muy simple decir, es que los mexicanos tienen que darse la oportunidad y romperla, a pesar de que hay muchos extranjeros. Pero por probabilidad y estadística, si tienes más espacio, les vas a dar más chance de aparecer y consolidarse y que se equivoquen, ¿no? Es que te sucede, es que te está sucediendo en el fútbol mexicano como cuando yo fui a Europa. Tú vas a Europa y no te perdonan una, ¿eh? Una, no te equivoques en una porque estás fuera. Debemos de tener miles y miles de jugadores fuera y que no puedes llegar a encontremos 5, 6, 7, 10. No llegan porque les piden dinero, no llegan porque cada vez se hace más chiquito el embudo. ¿Por qué no van mexicanos a la liga de Ecuador o de Colombia? Estamos lleno de ecuatorianos y colombianos, buenos manos y regulares. ¿Qué no del negocio como para que de pronto trajeras un poquito menos? O sea, yo lo que creo es que van limpiando las cifras. O sea, cuesta ya un millón y acá lo venden en uno y medio y esos 500 los van repartiendo entre el promotor, a veces el entrenador, el director deportivo. Y no sé si los dueños tengan claridad sobre eso, ¿no? Es que es más negocio, ¿no? Traer a extranjeros que crear jugadores. Ve lo que pasó en Toluca. Sí, está llenísimo. No, pero Toluca suspendió, ya no invirtieron en extranjeros porque se dieron cuenta de la cantidad. O sea, y el problema es que a veces los dueños no están tan pendientes de los equipos. Y yo te preguntaría, ¿crees que si por ejemplo tuviera que haber 8 mexicanos por equipo en América, en Cruz Azul, en Chivas y solamente 3 extranjeros? Yo pienso que no, pero creo que ni siquiera los anunciantes dejarían de invertir y la gente iría y vería el fútbol igual. Crear identidad lo puedes tener con un extranjero, pero si lo tienes con jugadores nacionales puede ser mucho más interesante. Acuérdate cuánto sabía cuando nosotros jugábamos. Entonces, y los estadios eran buenas entradas y también se llenaron a buen fútbol. Hay que empezar primero por definir qué es lo que quiero del fútbol mexicano, hacia dónde lo apuntaron. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!